¿Qué tal amigos? Muchas gracias por visitar mi canal. Te invito a que te suscribas, solo dale click al botoncito este que te está apareciendo aquí en la parte inferior del video y activas esta campanita amigo para que estés pendiente de las notificaciones que te lleguen cuando suba algún material nuevo con una nueva oportunidad para ganar dinero. En la descripción del video te dejo este enlace que dice monedas gratis recomendadas, solo dale click y te llevará a esta lista de los proyectos que más te recomiendo para que ganes monedas. Además me puedes seguir en Facebook, mi sueldo en línea, te la dejo en la descripción y activa lo que es la opción de ver primero para que seas de los primeros cuando suba material nuevo. ¿Qué tal amigos? Para este video les traigo este iDrop. Vamos a recibir la moneda que se llama Neta. Se va a hacer una distribución de 25 millones de monedas para los participantes del iDrop. El número de monedas que vamos a recibir va a depender del número de entradas que hagamos en lo que es este formulario amigos. Y pues aquí están las tareas. No, aquí están las tareas y aquí están los puntos que nos vamos a poder ganar dependiendo de las tareas. Dale click al enlace que te estoy dejando aquí en la descripción del video y te va a traer directamente a esta pantalla. Puedes iniciar con lo que es tu cuenta de Facebook. Yo inicié en este caso, entré automáticamente porque tenía abierto Twitter, perdón. Y entré con la cuenta de Twitter. Tú puedes entrar con la cuenta de YouTube, con Twitter o directamente con un correo electrónico. Vamos a hacer las tareas en este momento. Mira, vamos a desbloquearlas. Y la primera dice que, vamos a poner aquí en español, que leamos cuidadosamente los detalles de la actividad. Vamos a darle aquí. Clic aquí para ver los detalles, dice. Y pues aquí está toda la información. Pero si tienes dudas, aquí está, mira la moneda. Va a ser tradiable en lo que es este intercambio Etherfly. Que ahorita lo vamos a registrar. Contra Ethereum. Aquí están los detalles de la cuenta. Tenemos que seguir a la cuenta, retuitear, unirnos. Y bueno, ahí está todo, ¿no? Y registrarnos en Etherflyer.com. Referir amigos para ganar más entradas. Dice que por cada amigo son mil entradas extra. Ahora, entonces, pues una vez que hayas leído toda la información, le das aquí, de que ya la leíste y ya se te activa la palomita. Y pues vamos a hacer la otra que dice seguir en Twitter. Vamos a abrir aquí, mira. Vamos a seguir la cuenta de Twitter. Ahí está. Siguiendo. Vamos a darle a continuar. Ah, bueno, no me lo está pidiendo porque estoy logueado con Twitter. Si te pide el usuario, pues se lo pones ahí, ¿no? Luego dice que retuiteemos este post. Vamos a darle aquí también. Vamos a darle retuitear. Que lo retuitee. Ahí está, mira. Retuitear. Ahí está. Y vamos a darle a continuar aquí. Si te fijas, ya lo activó. Unirnos al grupo de Telegram. Vamos a abrirlo. Vamos a unirnos al grupo. Vamos a abrir en web. Vamos a unirnos al grupo. Ahí está. Vamos a darle a continuar. Y si te fijas, ahí está, mira, automático me lo detectó. Luego nos dice que nos unamos también a este grupo. Es otro grupo también de Telegram. Abrir en web. Vamos a unirnos. Y vamos a darle en continuar. Luego dice que a la luna con EtherFlyer. Vamos a ver qué dice. Tenemos que dejar un comentario en lo que es Bitcoin Talk. Tienes que estar, obviamente, registrado en lo que es Bitcoin Talk. Voy a iniciar sesión. Vamos a darle a repli. Y vamos a ponerle. Hola, buenas tardes. Muy buen proyecto el de EtherFlyer. Les deseamos todo el éxito. Ahí está. Es poner un comentario. Ahí está el comentario. Vamos a activarle desde que ya lo hicimos. Continuar. Luego dice que pongamos la dirección del monedero de EtherFlyer para recibir el lanzamiento aéreo. Tenemos que crear un monedero. Vamos a darle aquí. Y aquí está lo que es EtherFlyer. Vamos a darle donde dice crear. Vamos a activar lo que son los términos y condiciones. Le damos crear. Nos pide una contraseña. Hay que confirmar la contraseña. Hay que poner un código de referencia. Yo te voy a dejar mi código de referencia para que lo pongas aquí en el recuadro este. Vamos a darle en New Wallet. Aquí estas letras son para que por seguridad las guardes en alguna parte por ahí. Las tenemos en alguna foto o algo porque son las letras con las que vas a poder restaurar lo que es tu cuenta en caso de que la pierdas. Vamos a darle. Aquí ya tenemos las letras guardadas. Cuando ya las hayas obviamente asegurado. Aquí mira tenemos que hacer clic en las palabras de acuerdo a como están ordenadas en la primera pantalla que viste ahorita. Tienes que seleccionar la primera que te aparezca. Le das un clic. Por ejemplo la mía la primera es esta. Luego la segunda que aparece es esta. Luego aparece esta. Luego esta. Luego aparece esta. Luego esta. Luego esta. Luego esta. Ahí está. Ahí la seleccioné ya en el orden en como me aparecieron la primera vez. Ahora sí voy a poner lo que es el código. Confirmar. Y aquí tienes lo que es tu dirección. Esta es la dirección pública donde vas a recibir las monedas. Este es el archivo de recuperación de tu cuenta. Tienes que descargarlo y asegurarlo también muy bien. Voy a copiar la dirección donde vamos a recibir. Y esta la vamos a poner aquí. Ahí está. Vamos a darle a continuar. Y si te fijas ya quedó hecha. Acá ya puedes cerrar. Y aquí tenemos ya lo que es la cartera. Aquí es donde se va a recibir lo que es el airdrop cuando lo entreguen. Ahí está. Mira lo que es tu cuenta en este intercambio. Hay que estar pendientes para cuando haga la entrega en este exchange. Luego dice que vamos a ver que dice aquí solicite su listado y lanzamiento en EtherFlyer. Este es para las personas que quieran listar alguna moneda. En nuestro caso vamos a dejar pendiente de esa. Dice que recomendemos a amigos. Este es el enlace. Son mil entradas por cada amigo que se registre con tu enlace. Este es el enlace que yo te estoy dejando aquí en la descripción del video con el que acabas de entrar. Tú tendrás el tuyo. Úsalo para recomendar a tus amigos para que se registren. Y vamos a ver cuántas tareas tenemos hechas. Vamos a actualizar. Mira, vamos a actualizar la pantalla. Si te fijas tengo cinco mil entradas hechas. Entonces las monedas que se van a recibir amigos son en base a las entradas que tengas hechas. Si tú nomás haces lo que yo hice ahorita de las tareas y solamente tienes cinco mil entradas. En base a eso, eso es la cantidad de monedas que vas a recibir. Si invitas, que es lo que hago yo y es lo que te recomiendo también que hagas, que invites gente, que agarres tu enlace y lo copies y empiezas a compartirlo en redes sociales, en grupos, para invitar gente, pues por cada amigo vas a tener también lo que son mil entradas extra. Entonces entre más entradas tengas, pues mayor será el porcentaje de ganancia. Aquí nos explican que el número será proporcional al número de entradas. Los números de tokens se dividirán en partes iguales según las entradas de los participantes. Entonces, por ejemplo, si su número de entradas es el 1% del 100%, recibirá 1% de los 25 millones de monedas, equivalente a los 150 mil monedas. Entonces, pues está claro de que la cantidad que vamos a recibir es en base a el número que logremos obtener de entradas. Entre mayor sea el número este que está aquí, pues más monedas obtendremos cuando hagan la distribución. Dice que quedan seis días, así es de que aprovecha, regístrate, comparte, haz todas las tareas así como las hicimos y gana el mayor número de monedas posible. Guarda muy bien los datos de acceso de tu cuenta, el archivo que descargaste. De hecho, aquí lo tengo yo, pero te lo voy a guardar. Guárdalo muy bien y la contraseña con la que te registraste, porque es con la que vamos a poder acceder a las monedas cuando ya estén aquí en el exchange. Entonces, amigo, pues ahí está. Aprovechalo. Te deseo todo el éxito, te deseo todo lo mejor. Gracias, mucha suerte, muchos éxitos y nos vemos pronto.